Muy buenas tardes. Ojito, porque la que se avecina en Telecinco puede ser de, vamos, la madre de todas las batallas. Saben ustedes que la tertuliana de Salome, Anabel Pantoja, está consumiendo sus últimas horas, sus últimos días en el platón. Pero parece ser que no va a continuar. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Pues que las buenas relaciones que se habían recompuesto entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja pueden irse directamente al garete. Sí, porque ya saben ustedes que Isabel Pantoja manda y mucho, sobre todo desde que es el nuevo juguete, la nueva gallina de los huevos de oro de Paolo Basile. Así que, ojo al dato que diría el clásico, porque en cualquier momento tenemos alguna consecuencia de ese despido. Igual de repente, Isabel Pantoja rompe el contrato con Paolo Basile o, tal vez, de repente, descubrimos que en Salome empieza a sobrar el presentador, el presentador titular, Jorge Javier Vázquez. Estén atentos a sus pantallas. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz domingo.